Comparte el video y suscríbete al canal para que más gente nos conoce y podamos crear más contenido. Hola, ¿cómo estás? Seguimos con las peticiones de tutoriales. Y ahora con el ukelele vamos a hacer este tema de Kea que se llama Realidad. Y para hacer este tema vamos a necesitar cuatro cortes. La sostenido menor. Fa sostenido. Fa menor. Y Sol sostenido. Y para esta adaptación vamos a hacer un ritmo muy sencillo. Todo para abajo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Asentuemos un poquito el uno. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Recuerda que si tienes un tema favorito y te gustaría que hagamos un tutorial, déjalo aquí abajo en los comentarios. Seguimos. Ya estoy pensando en dejar que se vayan a mirar. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. y nos quedaría así vamos a tocar un poquito lento un poquito lento y ahora para practicarlo vamos a tocarlo lento pero con la música de fondo y ahora para practicarlo 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 ¡Gracias!